Desde la ciudad de Medellín, tenemos talento pastoso por allá, haciendo producción con artistas, obviamente, de esa región. Te voy a presentar a dos grandes muchachos, a dos grandes amigos también, personales, quienes están haciendo buena música, y de eso es lo que vamos a hablar. Tenemos a Juango y Juan David Tobar Jojo, a quien les damos la bienvenida. Pues mi hermano, Juango, qué gusto traerte por acá, bienvenido. No, muchísimas gracias por la invitación a ustedes, de verdad que muy agradecido con la oportunidad. Estamos aquí para hablar un rato de nuevos proyectos, de lo que estamos haciendo, trabajando muy duro, gracias a Dios. Vale, Juan David, qué gusto, mi hermano. Vamos a agradecerle también a usted por darnos esta oportunidad, este momentico, de aquí presentarnos, de contar un poquito de lo que estamos haciendo, y nada, muchas gracias. Vale, hablemos un poquito de Juango, de su trabajo musical. ¿Cómo inicias en este cuento de la música? Contémosle a los evidentes. Me iba de la casa al colegio, y el colegio a la casa, escuchando música, a los entrenamientos me iba escuchando música, y hacía el mismo recorrido todos los días, absolutamente todos los días. Y le empecé a coger como cariño, como amor, y yo dije, escribamos una canción. Y en el colegio, un día que llegué muy temprano al colegio, me senté, puse una pista en el celular de un parcero, y empecé a escribir, a pensar, a rimar, y nada, el hecho de hacer esas cosas me gustó mucho. Y dije, pues, sigámoslo haciendo, y ya ahora estamos acá, gracias a Dios. Vale, a este gran proyecto de Juan Gu se une Juan David, mi hermano. Cuéntame un poquito cómo se ha unido, cómo se conocieron, y cómo iniciaron en esto de la producción, Juan David. Mira, Jimmy, te comento, Juan y yo hemos sido vecinos desde muy niños, entonces siempre hemos sido muy cercanos en ese aspecto. Bueno, no me gusta Juan. Juan, que él empezó, cuando empezó su carrera, empezó con su proyecto en la música, yo empecé con mi vocación en el mundo audiovisual. Entonces, todo partió de ahí. Empezamos a grabar algo que acá en la ciudad llaman free, que es algo muy informal. Escoger un celular y grabar mientras te rapean, mientras te riman en un beat, ya sea de reggaetón, ya sea de trap. Y hemos ido evolucionando juntos, digámoslo así. Actualmente, yo he podido poner en este proyecto todo lo que he aprendido en la universidad, estudiando comunicación y lenguajes audiovisuales. Bueno, Juan Gu, pues entonces, a seguir trabajando. Muchas felicitaciones por lo que están haciendo y redes sociales de Juan Gu, ¿cómo lo conseguimos? No, a usted muchísimas gracias por darme la oportunidad de presentarme frente a tantas personas y nada, me pueden conseguir como juangu.visual en Instagram, en plataformas musicales como YouTube, Spotify, Deezer, me pueden encontrar como juangu. Vale, mi hermano. Juan David, muchas gracias también por haber estado con nosotros en el canal CNC y también en tus redes sociales. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como tobar.juan.d, esa es mi red principal y ya, y agradecerle mucho a usted también por la oportunidad.